Hey, estés donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Que nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Que nadie se mueve sin que tú estés viendo, que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén, aquí está a mí que tú te cuido Amén, amén, y quítame el dolor Está todo lo que quiero preguntarte, respuesta por si vuelvo a equivocarme Que si me caigo, tú estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros En juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Que si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo Sé que aunque esté en un hueco, no estoy sola Sé que aunque esté en un hueco, no estoy sola Amén, 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 acompañando a mí que te cuido Amén, 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 cuítame el dolor Cuida de mi, cuida de mi, dejo mi alma llena de ti Cuida de mi, cuida de mi, a que le temo si cuidas de mi Cuida de mi, cuida de mi, deja mi vida llena de ti Cuida de mi, cuida de mi, a que le temo si cuidas de mi Cuida de mi, cuida de mi, dejo mi alma llena de ti Cuida de mí, cuida de mí, aquí me tengo así, cuida de mí Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, mi vida llena de mí Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí Amén, amén, aquí también que tú te pierdas Amén, amén, aquí también que tú te pierdas Amén, amén, aquí también que tú te pierdas Cuida de mí, cuida de mí, lléveme de la mano Cuida, cuida, no, no, no